Conflicto y Reconciliación Conflicto y Reconciliación es un libro importante porque nos acerca en una dimensión profunda a la complejidad de las relaciones entre el Perú y Chile y porque busca al final de ese complejo camino el resultado de la reconciliación entre los dos países Conflicto y Reconciliación se dirige a todos los públicos porque compila una serie de artículos periodísticos decenas de artículos periodísticos que escribí sobre la guerra del Pacífico sobre la reconciliación con Chile y sobre el conflicto o el litigio de la Haya El lenguaje entonces es simple pero el libro además se hace muy entretenido porque sobre los artículos, las conferencias que allí han sido recopiladas también trae consigo entrevistas que me hicieron diversos medios en el Perú y en Chile sobre este tema de la Haya y de las relaciones peruano-chilenas y también va dirigido a todo público y es atractivo porque se me ocurrió incluirle debates debates que sostuve con académicos chilenos y que han tenido a bien autorizar la publicación de sus artículos de sus réplicas a mis artículos y otros debates inclusive más coloquiales de pronto con foristas en mi blog en el que trato la problemática peruano-chilena pero estos foristas uno de ellos chileno también nos permiten un aterrizaje a lo coloquial un aterrizaje a lo cotidiano un aterrizaje a cómo ve la cuestión peruano-chilena el ciudadano de a pie entonces con el libro no te vas a aburrir el libro es para todo público el libro es sencillo pero a la vez nos va a permitir acercarnos con mucha profundidad a la complejidad de las relaciones peruano-chilenas y dejando al final un halo de esperanza para que estas relaciones sean mejores y sean de amistad y de reconciliación en un futuro próximo